Tania Producciones Tú has nacido ahí para mí, igualmente yo para ti Aunque llorando somos los dos, nunca te olvides somos los dos Nunca te olvides caballero de Guanuco, somos los dos Así es chiquita linda del Perú Mira la rosa ya va a crecer, hasta pared se va a florecer Mira la rosa ya va a crecer, hasta pared se va a florecer Mira la niña ya va a crecer, ese es el fruto de nuestro amor Hasta abuelitos vamos a hacer, nunca te olvides somos los dos Mira la niña ya va a crecer, ese es el fruto de nuestro amor Hasta abuelitos vamos a hacer, nunca te olvides somos los dos Al amanecer, al anochecer, que bonito cariño me daba Diciendo que, diciendo no, vuelta a vuelta me abrazaba Al amanecer, al anochecer, que bonito cariño me daba Diciendo que, diciendo no, vuelta a vuelta me abrazaba Con alegría, Lirio Soto, vamos a gozar Siempre con la tremenda orquesta San Lorenzo de Marca Ahí, ahí, Alex Chávez y esposa María Elena Soto Y para la increída, Jennifer Angelina Chávez Soto Con ganas, con ganas, con ganas Para los hermosos pueblos de Ancach, Huánuco Nos vamos al centro del Perú, Cerro de Pasco, Junín, Huancayo Con la voz de América, chiquita linda del Perú Así, así, y su nueva faceta Cantando con la tremenda orquesta San Lorenzo de Marca Dale chiquita, eso, eso Esta vueltecita chiquita, chiquita, chiquita Oiga, pero que bonita Chiquita linda del Perú Ese pasito, ese pasito, y un movidito, y un movidito Música ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! ¡Vacílate, vacílate, caballero de Maruco! ¡Así se baila! Música Dale con ganas Mueve con gusto Música ¡Así nomás! Música ¡Ey, ey, ey! ¡Así! 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 ¡Otra vez! ¡Vueltecita! ¡Mofítica! ¡Al estilo de tu chiquita! Música 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 Música